Minutos antes de las seis de la mañana habrían ingresado alrededor de ocho delincuentes hasta este centro comercial donde ingresaron justamente a una tienda de venta de celulares de alta gama. Estamos hablando de la tienda iShop aquí justamente en la avenida El Polo, en la cuadra seis de este centro comercial Urban Plaza El Polo. Y es que estos delincuentes, según se ve en las cámaras de vigilancia, habrían ingresado y con una comba es que de esta manera rompen la mampara del lugar, ingresando al interior, sustrayendo varias cajas de equipos celulares entre tablets y laptops, según la información que se tendría hasta el momento. Cabe precisar que estos delincuentes ingresan con bolsas de rafia y sustraen alrededor de cuatro sacos de equipos móviles. Hasta el momento, según la información que se tendría por parte de la Policía Nacional del Perú, que aún sigue aquí en el lugar y justamente está logrando recopilar la información necesaria, es que habrían aprovechado las tempranas horas del día que justamente se realiza el intercambio de seguridad para así mismo poder ingresar y sustraer estos equipos móviles, que no le tomaron ni cinco minutos a estos delincuentes para poder de esta manera retirarse. Aquí a las afueras estaba esperando dos vehículos, estamos hablando de una camioneta y de un autoplomo justamente, y es ahí donde se van a bordo de ellos retirándose con rumbo desconocido. Hasta el momento no se sabría la identificación de las personas tampoco, de los conductores de estos vehículos, pero sí ya la policía está en el lugar logrando también obtener las declaraciones de las otras personas encargadas de las otras tiendas que están aquí justamente dentro de esta urbanización. Cabe precisar que este no sería al parecer el primer robo que ocurriría aquí en este centro comercial, ni tampoco en la tienda, dado de que los vecinos nos han mencionado de que esta zona es una zona insegura y que en el parque Los Zulipanes, que está justamente al costado de este lugar, también se formaría y se juntaría lo que son personas motorizadas y en horas de como fines de semana se juntarían para tomar y de esta manera de repente cometer actos en contra del ciudadano. Ya aquí está adentro, ya el personal policial está de esta manera logrando recopilar toda la información necesaria y así mismo también se está evaluando de cómo se ha dado esta situación, porque nuevamente hacemos la información, este es un centro comercial que cuenta con un personal de seguridad y que a esas horas ya debía haber contado en todo caso la participación de alguno de los miembros. Cabe precisar también que en el video se puede evaluar que a una trabajadora de limpieza es donde de esta manera la hacen que amedrantan, ¿no? Ella pues tira el piso justamente para poder retenerla y evitar de que ella haga un llamado a las personas o algún tipo de seguridad en la zona. Esto es lo que viene ocurriendo justamente aquí en esta tienda de venta de celulares de alta gama. Alrededor se estaría evaluando que sería cada celular en un monto valorizado entre 5.000 y 7.000 soles cada uno. Todavía no se tendrá con exactitud la cantidad exacta justamente hablando en la cantidad de dinero, pero esto es algo que ya está recopilándose por parte de la Policía Nacional del Perú. Nosotros vamos a tener mayores detalles sobre todo lo que viene ocurriendo aquí en esta zona del centro comercial, justamente el polo. Gracias.